Puebla, esta mañana, un macabro hallazgo alertó a las autoridades quienes se dirigieron a una cuneta del periférico, detrás de una compañía de automóviles en la ciudad de Puebla. De acuerdo con Página Negra, en el sitio los agentes municipales de San Lorenzo Almecatla encontraron el cadáver de un hombre con un cuchillo clavado en sus testículos y con un mensaje supuestamente intimidatorio. Posteriormente se procedió a acordonar la zona y se dio aviso a la Fiscalía para que iniciara con las diligencias del levantamiento del cadáver, en esta nota, Puebla hallazgo cadáver periférico cuchillo clavado genitales.